A partir del mes de agosto del año 2018, cuando asumimos junto al equipo directivo, hemos estado trabajando en forma intensa para un proyecto académico de futuro, donde predomina el buen trato y la excelencia en la docencia y en la investigación. Esto también debe incluir un proyecto de espacio físico e infraestructura. Y sobre esta materia quiero informarles hoy día porque hemos llegado a construir lo que denominamos un plan maestro que tiene cuatro etapas principales. La primera etapa contiene una terraza que tiene una vista espectacular al Cerro San Cristóbal, la construcción de altillos, salas de clases adicionales y también nuevos servicios higiénicos. La segunda etapa consiste en una ampliación en salas de clases del edificio Santa María, un auditorium y nuevos servicios higiénicos. La tercera etapa, una habilitación y remodelación de un subterráneo, lo que tradicionalmente hemos llamado las catacumbas de la facultad, en las cuales se van a incorporar salas de estudios para los alumnos y nuevos recintos cerrados para actividades deportivas y servicios higiénicos. En la cuarta etapa, las tareas de este plan maestro comprenden la habilitación y remodelación del subterráneo que incorpora una conexión entre el edificio de Santa María y el casino en subterráneo del edificio de los presidentes y un aumento en superficie de 148 metros cuadrados, como también la ampliación del piso de los presidentes y auditoriums. En esta escuela han estudiado 17 presidentes de Chile e innumerables hombres y mujeres influyentes en la historia política, cultural, artística e intelectual de Chile. En sus primeras décadas, la escuela tenía 700 alumnos. Actualmente, más de 2.400 y está en proceso de permanente crecimiento. Para lo cual, está implementando un proyecto de remodelación y ampliación de su campus. Podríamos definir el encargo como la oportunidad para modernizar la infraestructura física y tecnológica de la facultad. En un entorno de alto valor patrimonial. Un acondicionamiento acorde con los cambios que demandan las prácticas pedagógicas contemporáneas y los procesos de enseñanza-aprendizaje, muchos de los cuales seguirán de manera híbrida o semipresencial. Hemos proyectado espacios adaptativos que promueven la autogestión del aprendizaje individual y grupal, espacios flexibles para el trabajo colaborativo e interactivo entre alumnos y con sus profesores también, como sucederá en las áreas a remodelar en el Zócalo de la Facultad y en el tercer piso, donde ampliaremos las áreas disponibles para salas de clase y estudio. Estas mejoras requieren áreas de descanso y recreación al aire libre, las que se ampliarán en el nuevo Jardín Santa María y la terraza del Cerro San Cristóbal, sobre el barrio Bellavista. Las intervenciones que hemos hecho como arquitectos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile siempre han tenido el desafío de articular tradición con modernidad. Tradición porque se trata de un edificio de carácter patrimonial de Juan Martínez que se construyó entre 1934 y 1938 y modernidad porque a partir de los años 70, 80, 90 se le han hecho varias intervenciones en las cuales nos ha tocado intervenir, que son las remodelaciones de la biblioteca, el aula magna y posteriormente el edificio de los presidentes que es totalmente nuevo. Entonces, a través de esas intervenciones hemos ido tratando de incorporar elementos de modernidad que lo lleven a un estándar de confort actual. Este plan maestro ha significado un tremendo esfuerzo de coordinación y de trabajo en equipo en el que ha primado la cooperación y el espíritu de avanzar en una mejor universidad y una mejor facultad de derecho para nuestra comunidad y para las futuras generaciones. Es así como en este gran proyecto en el que llevamos trabajando cerca de dos años hemos coordinado distintas unidades de la Facultad de Derecho y de la Universidad de Chile. Decanato, Vice-decanato, Dirección Económica y Administrativa, la Unidad de Infraestructura de la Facultad y la Dirección de Servicios e Infraestructura de la Universidad de Chile. Todo ello junto a los arquitectos Humberto Liash, Jorge Marcino e inicialmente Ignacio Covarrubias. Con este trabajo en equipo y el plan maestro al que daremos inicio de manera gradual estamos construyendo y pensando nuestra facultad para las próximas décadas. Estudiar en esta facultad sabiendo que en sus aulas y pasillos también estuvieron personajes determinantes en la historia política, cultural y social de Chile por supuesto que me llena de orgullo. La relevancia de mejorar la infraestructura para las nuevas generaciones será la de permitir a la facultad formar más y mejores generaciones de abogados. Y este proyecto de ampliación es una tremenda oportunidad que tenemos de retribuir y de volver a conectarse de alguna forma con nuestra querida facultad. Gracias por ver el video.